¡Ese es mi hijo! 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 Ahora, descansa aquí y toma un poco de sol. Yo vendré con un minuto con un par de chuletas. ¡Ese es mi hijo! ¡Háblame, hijo! ¡Dime algo! ¿Cuál es tu idea de ensuciar a mi hijo? ¡Ve y límpialo! ¡Ahora bájalo! 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 ¡Buen trabajo, hijo! ¡Eh, el chiquillo no está jugando! ¡Vean eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De tal palo talastilla! ¡Así eres tú, hijo! ¡De tal palo talastilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es mi hijo! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué sucedió? ¿Te encuentras bien? ¡Dime algo! ¡Háblame! ¡Háblame hijo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!